¡Oye! 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 ¡Qué sabor! Cuando baila, loquita, bailaba La profecha, querida, no yo cama Cuando baila, loquita, bailaba La profecha, querida, no yo cama Te tomo un aranjo por aquí Te tomo un aranjo por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Oye! 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 Baila, baila, loquita, bailaba La profecha, querida, no yo cama Baila, baila, loquita, bailaba Provecha, querida, no yo cama Te tomo un aranjo por aquí Por aquí Te tomo un aranjo por aquí Por aquí ¡Ah! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que bonito! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! Bueno, viene bailando, pigo a morar, el Zambu a la mesa. Viene bailando, pigo a morar, el Zambu a la mesa. La pieza de mi patroa, pilopa, pilopa. La pieza de mi patroa, pilopa, pilopa. ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! La pieza de mi patroa, pigo a morar, por aquí, por allá. Pigo a morar, pigo a morar, por aquí, por aquí. ¡Oye, que sabor! ¡Oye, que sabor! ¡Hoy! 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 ¡Jos y ¡bam! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Batale! ¡Batale!